Gracias. 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 16 intentos de reto dados y loja de trabajo la última solo 6 entregas esto sobre todo reiterarles no estoy muy preocupado por la parte de entrega de prácticas y demás en algunos casos no están entregando y nosotros vamos continuamente aparte de resolver las mismas preguntas que damos ampliando plazos, dando mayores oportunidades pero estas cosas creo que no no están dando muchos frutos chicas preocupan sobremaner ahora el hecho también no sé si tenían examen antes o tienen examen después no creo después pero fíjense ustedes tenemos una baja participación hoy en día en la sesión del Zoom que sobre todo no he dispuesto que sea así por el examen pues no que ya tenemos el día jueves y que se los había adelantado ya en las últimas comunicaciones de la anterior sesión se ha hecho el jueves 28 a lo cual obviamente sería también prudente definir la hora en la que vamos a dar si ustedes ya han comprobado que el Zoom funciona mejor a esta hora definamos si vamos a mantener la hora esta para dar el examen o vamos a utilizar otro ya el objetivo de los retos de los retos era pues no probar más o menos el funcionamiento también del Zoom perdón el funcionamiento también del Moodle en este horario 12 aproximadamente 12 menos cuarto si no me equivoco de las 11 y media y al parecer si no ha habido ningún problema entonces ya hasta el final de esta sesión de Zoom vamos a definir si mantenemos el horario o nos adelantamos ¿se acuerdan? la otra vez dimos intentamos dar a las 7 y justo el servidor cayó del Moodle y tuvimos que darlo así nos ha dicho ahora que está mejor que ya no va a haber esos problemas y que sobre todo utilicemos la plataforma como un medio más eficiente y sobre todo legal para dar exámenes ¿no? y no tanto por cosa bien entonces avancemos la última parte del tema hagamos un ejemplito de esta parte que también va a ser incluida en el parcial respectivo y así estamos listos ¿ya? para el día para el día jueves ¿ya? entonces ya han registrado me imagino sus asistencias aquí voy a hacer otra pregunta el examen dame el segundo parcial este 29 hoy día es 26 28 va a ser ¿no? 28 de mayo 26 de mayo claro claro pero el jueves es 28 ¿no? mañana es día de la madre hoy día es 26 sí pero el examen de segundo parcial 28 de mayo 10.30 a.m. ¿sí? esa es la pregunta entonces me van a responder sí o no ¿ya? ustedes han tenido que comprobar el funcionamiento de Moodle especialmente con el reto el anterior jueves ¿no? de lo más pronto que estamos hablando bien entonces me van a ir respondiendo ya comienzo con la clase sobre todo para ganar tiempo entonces habíamos visto hasta la anterior clase lo que eran las elasticidades pues de la demanda su relación con los ingresos totales y también lo que concierne a las otras elasticidades de la demanda como la FCD y la ERD ¿no? tiene muchos problemas prácticas al respecto llega entonces el momento de hablar de la elasticidad precio de la oferta y al igual que lo que veíamos ¿no? que sucede con la demanda en la oferta en la oferta nos embarcamos nuevamente en la relación que hay entre el precio y la cantidad ofertadas ustedes saben esto es un punto básico de la relación que existe ya sea en una curva de demanda como hemos visto antes y ahora en la curva de la oferta ¿a qué me refiero? que todo plan de oferta de relación entre precio y cantidad se aprecia de forma gráfica en la curva de oferta cuya relación es positiva ¿no? sube el precio sube la cantidad baja el precio baja la cantidad de oferta entonces de la forma en la cual se comporta la cantidad ofertada versus el precio nosotros tenemos que analizar ahora la elasticidad precio de la oferta como una medida de la sensibilidad de la oferta de un bien ante variaciones del precio de este bien resulta claro que el cálculo de la EPO va a ser de la misma forma o similar a la cual nosotros podríamos pues no haber hecho en la necesidad de la demanda fíjense ahí dice nuevamente variación porcentual de la oferta sobre variación porcentual del precio por lo tanto aquí utilizamos nuevamente la fórmula del método del punto medio ¿a qué me refiero con eso? que las diferencias de cantidad y de precio se dividen entre el promedio ¿no? de la variación de cantidades y las variaciones de precio esta fórmula del método del punto medio por si acaso para la EPO no tiene tampoco valor absoluto entonces el signo que puede salir van a dar sus cuentas ustedes positivo arriba negativo arriba o positivo negativo abajo se va a compensar y sin necesidad de tener valor absoluto la EPO siempre va a ser un valor positivo entonces en resumidas cuentas la EPO también mide que la sensibilidad de la cantidad ofertada frente a las variaciones de precio y que nos van a decir que forma tiene una curva de demanda y que magnitud de EPO también podemos esperar hay que analizar como lo hemos hecho en el caso de la demanda algunos valores extremos ¿no? de la elasticidad de la oferta comencemos con si uno de los valores extremos en términos de la oferta ustedes sabrán que en el espectro radiofónico el organismo gubernamental la ATT es el ente encargado de ofertar pues no el número de licencias radiofónicas para aquellos que estén interesados en tener su emisora de radio y o televisión entonces existe un número limitado de estas licencias no importa el precio que suba o baje dentro del mercado siempre hay una cantidad de terminal entonces cuando la oferta jamás varía tú tienes una curva de oferta de este tipo ¿sí? totalmente vertical y esta se denomina curva de oferta perfectamente inelástica como ustedes ven desde el punto de vista gráfico nos muestra cero variaciones en la cantidad ofertada y cualquier variación imaginable en relación al precio por lo tanto si analizas el cociente y reemplazas aquí obviamente variación de la cantidad ofertada siempre va a ser cero sobre cualquier variación de precio de cualquier magnitud cero entre algo siempre va a salir igual a cero por lo que la EPO o elasticidad precio de oferta para este tipo de curvas totalmente verticales en oferta son siempre iguales a cero y tienen un denominativo perfectamente inelástico muy a propósito al lado de esta curva azul que es la curva de oferta perfectamente inelástica hemos colocado una curva de oferta de color rojo que como ustedes ven no es vertical pero trata de ser analogía a lo que hemos visto en la demanda si tú tienes una curva de oferta muy parecida a una vertical ¿sí? esta se va a denominar directamente inelástica y sus valores de EPO son valores muy cercanos al cero pero no son iguales a cero si te has dado cuenta que hay un número mágico en esto de elasticidad el número uno las EPO de curvas de oferta como esta serán valores menores a la unidad ¿sí? valores menores a la unidad muy bien veamos al otro extremo imagínense ustedes que una pizza de determinadas dimensiones tuviese un precio uniforme en todo el mercado de forma tal que si tú eres un productor y quieres vender tu pizza a un precio mayor nadie te va a comprar ¿sí? y si lo vendes a un precio menor todo el mundo te compraría quizá a ti bien entonces veamos pues ¿no? estos valores extremos de elasticidad precios de oferta en este caso con una curva de oferta totalmente horizontal y tenemos pues ¿no? que la curva de oferta totalmente horizontal que nos muestra gráficamente que la cantidad puede variar enormemente pero que el precio no lo hace si llevas estos conceptos a la formulita de EPO que es un cociente entre la cantidad y su variación proporcional o porcentual sobre la variación porcentual del precio tú tendrías que siempre había una variación de cantidad pero la variación de precio siempre sería igual a cero cuando divides algo entre cero esto sale indeterminado o infinito como conocéis por lo tanto una curva de oferta horizontal siempre va a tener un valor EPO igual a infinito y va a ser perfectamente elástico perfectamente elástico se va a denominar algunas algunas curvas de oferta pueden ser muy parecidas o próximas a las horizontales como esta roja entonces directamente ya te puedes ubicar ¿cómo la vas a llamar? elástica le vas a decir y sus valores de EPO no van a ser infinitos como una curva horizontal pero van a ser valores muy grandes ¿a qué llamamos grande en este tema de elasticidad? a valores mayores a la unidad ¿no? entonces la EPO mayor que 1 EPO mayor que 1 bien existen algunos factores que pueden afectar dicen ¿no? a la EPO así como veíamos algunos factores que afectaban a la EPD entonces convengamos en que estos factores que afectan a la elasticidad de la oferta influyen desde obviamente lo que se llamaban desplazamientos de la curva de la oferta ¿no? entonces vamos a reconocer aquí dos principalmente la disponibilidad de los factores de producción recuerden se supone que los factores de producción y su incidencia en el desplazamiento de la curva de la demanda tenía que ver con el precio de los factores de producción aquí vamos a hablar de la disponibilidad se dice que la EPO tiende a ser mayor si tú escuchas o lees la EPO tiende a ser mayor te tienes que imaginar una curva como esta dos elástica esa es una EPO con un valor mayor o grande entonces la EPO tiende a ser mayor cuando se dispone fácilmente de los factores de producción imagínate países industrializados Estados Unidos Alemania China que fabrican automóviles si quieren aumentar su producción a nivel mundial ¿qué tienen que hacer? bueno decir a sus robots o máquinas automatizadas que trabajen más horas programarlas para eso entonces si se dispone fácilmente de los factores de producción ¿qué significa? que tú como productor ante las ligeras variaciones de precio ya sea que suban o que bajen aumentas en gran manera la cantidad o la bajas en gran manera entonces cuando se dispone ampliamente de los factores de producción la EPO tiende a ser grande es decir curva de demanda elástica vengamos a nuestro país subdesarrollado no industrializado mañana va a ser el día de la madre y aunque no estemos en una situación normal tal vez recordar años anteriores siempre hay ramos regalos etcétera ¿no? para tal fin ¿por qué hay tantos disponibilidad ofertas de ramos en Cochabamba? porque bueno en Cochabamba hay un factor principal de producción para un ramos de flores las flores como tal ¿no? Tiquipaya capital productora a nivel nacional de flores tiene y dispone ampliamente de ellos entonces tú ves mayor oferta en estas fechas ¿por qué? porque es fácil aumentar la oferta porque se dispone fácilmente del factor insumo principal las flores y no por ello ojo este producto un ramos de flores tiende a ser pues barato o económico ¿no? en esas fechas entonces igual para los ramos de flores regalos del día de la madre tú tienes una curva de demanda bastante elástica es decir la EPO tiende a ser grande ¿en qué situaciones la EPO tiende a ser pequeña en relación a los factores la EPO tiende a ser baja obviamente en términos de los factores de producción cuando evidentemente no se dispone fácilmente de esto si tú recuerdas ya has visto el Capitán América aquí no había pues mucho vibranium ¿no? metal con el que está hecho el escudo del Capitán por lo tanto cuando había solo la película del Capitán América podías imaginarte que la curva de oferta de escudos del Capitán América era así vertical solo hay un escudo ¿sí? solo hay un escudo por lo tanto ¿sí? luego cuando apareció ya en el espectro de Marvel que la Pantera Negra Wakanda etcétera había más vibranium no ve en el mundo pero no tanto entonces la curva de oferta de armas de vibranium o de ese metal ya era así algo vertical pero no totalmente vertical pero igual en este tipo de situaciones la EPO tiende a ser baja ¿sí? ya saben una curva de este estilo totalmente vertical su EPO es cero y de estas cercanas a las verticales pero no verticales llamadas inelásticas su EPO es menor que la unidad por lo tanto cuando no dispones de los factores de producción fácilmente la EPO tiende a ser pues baja ahora el tiempo también es un factor que debes tomar tú en cuenta sobre todo para hablar de la magnitud de la elasticidad precio de la oferta entonces tienes que tener muy en cuenta pues ¿no? que a largo plazo la EPO siempre tiende a ser más grande que la EPO a corto plazo ¿por qué? porque cuando tú eres productor y sobre todo analizas los anteriores factores como disponibilidad de los factores de producción ver si respondes a las versiones de precio produciendo más rápido o produciendo menos cuando el precio baja habla esto sobre todo de la experiencia que tiene el productor en el mercado entonces a largo plazo siempre tu experiencia es mayor ¿no? por lo tanto dice que la EPO a largo plazo es decir con los años tiende a ser más grande que la EPO a corto plazo que se da pues en semanas o meses dice ¿no? y así el productor adquiriendo mayor experiencia tiene posibilidad de responder a una variación de precios de mejor forma ¿sí? de mejor forma por lo tanto como ven si hablamos de la industria aeroespacial esta industria ha llegado pues a pasar de manos gubernamentales a manos privadas ¿no? la NASA hoy en día subcontrata servicios de otras pues empresas privadas en Estados Unidos para realizar estas misiones ¿no? en el futuro ¿por qué? porque evidentemente ahora el productor tiene una curva ¿sí? mucho más elástica ¿no? para responder de la misma forma pues ¿no? el mercado del petróleo cuando se descubren yacimientos ingentes en un territorio no aumenta la producción de golpe ¿por qué? porque tiene que pasar tiempo prudente ¿para qué? para que tú instales la planta empieces las pruebas y finalmente llegues a una producción a escala o nivel industrial entonces como ven la EPO sí tiende a ser más grande ¿sí? con los años de forma gráfica una curva de oferta así donde el productor está un poco atado limitado a los factores de producción y otros y otras características de su sistema de producción fíjense aquí el productor no puede aprovechar las variaciones de precio porque su producción aumenta un poquito no lo nota el productor mientras que con el paso de los años el productor vuelve su curva de oferta así ¿por qué? porque busca pues ¿no? los reemplazos alternativas a los factores de producción que pueden subir mejora su tecnología etcétera y su curva de oferta se vuelve así más elástica entonces si en el mercado aumenta por decirles un dólar el precio del bien o servicio que produce uy ellos aumentan su producción en cientos miles de unidades ¿por qué? porque ahora pueden hacer bien entonces esos son algunos factores ¿sí? de la curva de la oferta dice dime cuando es inelástica la curva es vertical y es cuando aumenta su precio a ver la EPO estamos hablando como lo hemos dicho en la demanda que cuando es vertical una curva de oferta se llama igual perfectamente inelástica ¿ya? una curva vertical de oferta se llama perfectamente inelástica y su EPO elasticidad pues de oferta es igual a cero cuando tú tienes una curva como esta que no es totalmente vertical pero muy próxima a lo vertical simplemente le vas a denominar inelástica y su valor de EPO va a ser cercano a cero ya has visto que el número 1 es un numerito como mágico ¿no ve? en elasticidad entonces la EPO es menor que 1 ¿ya? de esto ah ya ya le hice ¿ya está bien? ¿te acerró? ¿alguna preguntita más? bien vayamos y mostremos la resolución de este problemita ya para que no nos pise el tiempo y sobre todo podamos realizar algunas puntualizaciones más para nuestro examen del día jueves bien los ejercicios de la EPO son tan simples tan directos tan sencillos en términos analíticos les digo como hemos visto con los EPD pero lo que ha estado bien sobre todo en el resultado de sus de sus retos o sus prácticas es un poquito que si bien ustedes calculan y demás todavía les falta ¿no? la parte conceptual para interpretar dar conclusiones y demás ¿ya? lo cual les digo y les repito solo les va a dar un dominio mayor de la cuestión teórica ¿no? siempre yo les he puesto mis diapositivas de los temas con anticipación o tienen el link del texto guía al menos lean pues ¿no? las diapositivas en términos de la parte teórica las he publicado al inicio del tema de la elasticidad ¿no? si ustedes revisan el mundo entonces todo lo que estamos haciendo aquí ustedes ya lo tienen por adelantado y bien podríamos planificar pues su estudio quizás de mejor forma ¿ya? a ver si vamos viendo un poquito antes de abordar este ejercicio vamos viendo presente dice el mago bueno y ahorita son los tres sí tres no para no hacernos problema creo que vamos a mantener la hora ¿no? así todos saben que esta hora tienen clases de economía general y todos entonces van a proceder con el con el examen ¿no? vía Moodle esta vez sí sí o sí tiene que funcionar en Moodle si no no sé no creo que ya se supone que se ha mejorado tanto el Moodle como el servicio de la empresa que le da a la OCIB ¿no? alojamiento en su servidor bien entonces dice la tabla siguiente establece el plan de oferta de llamadas de larga distancia y ustedes ven aquí está el precio ¿sí? y aquí está la cantidad calcula la elasticidad de la oferta cuando el precio baja de ser de 40 a 30 centavos por minuto o cuando el precio promedio es de 20 centavos por minuto les voy a mostrar un ejemplito ya no es suave bien lo primero que nosotros hacemos obviamente es llevar pues ¿no? a una gráfica dicha dicho plan de oferta ¿no? aquí como ustedes ven ¿sí? entonces lo hemos llevado a una grafiquita se les ha mostrado cómo se hace una gráfica de dispersión en Excel podrían aprovechar esto al momento de dar su examen si lo hacen rápido si tienen PC claro y si no han visto no hay mucho lío lo hacemos también manualmente ahora lo que me pide calcular es la variación primero en el inciso A cuando el precio baja de 40 30 centavos entonces ponemos los puntos A y B representamos ¿no? que es el precio 1 es el precio 2 y esta es la cantidad 1 y esta es la cantidad 2 entonces como dice acá ¿sí? vamos primero a la mejora así tenemos la EPO que nuevamente tiene la misma fórmula del método del punto medio y como ven ustedes sin ningún valor absoluto ¿qué hacemos? simplemente vamos reemplazando los valores respectivamente cantidad 2 tú sabes que esta cantidad 2 es 600 cantidad 1 800 el precio 1 40 el precio 2 30 los vas reemplazando aquí entonces ¿cuánto sale la elasticidad precio de la oferta? procesando ya sabes maneja bien en tu posicioncita de calculadora y no vas a tener ningún problema ¿sí? el resultado me va a salir igual a 1 ¿no? de elasticidad unitaria entonces nosotros respondemos lo que dice el inciso A elasticidad unitaria ahora bien si tú observas aquí te está hablando en el inciso B ¿cuánto es la elasticidad precio de la oferta? al precio promedio de 20 centavos por minuto entonces fíjense no te está hablando de un tramo acuérdense hay ejercicios similares que hemos hecho en alemán no te está hablando de un tramo en particular sino de un punto específico cuando el precio es de 20 ya sabes tú que estas respuestas de cuánto es de elasticidad en un punto en un precio promedio pueden ser respondidas si tú analizas primero el tramo en el cual has bajado de un precio superior hasta ese precio y también el tramo en el cual tú has realizado el cálculo de este punto a un precio inferior entonces sabiendo cuánto es la EPO aquí y cuándo es la EPO aquí tú puedes decir cuánto es la EPO a este precio promedio entonces lo primero que podrás tú calcular sería elástica mayor a 1 exacto si es mayor a 1 si es mayor a 1 pero lo que tienes que analizar es cuánto la elasticidad precio de la oferta en esos ahora punto B y punto C a ver alguien por favor me dice y se dan algunos puntitos se supone que ustedes entienden que hay que ir reemplazando ¿no ve? aquí por ejemplo 8,57 me sale a ver revisen ese calculito les doy un poquito de tiempo a ver estamos ubicando que aquí ahora el precio 1 es 30 el precio 2 es 20 ¿no ve? aquí este precio esta cantidad inicial es 600 y este es 400 a ver se dice el día de secar dijo que el precio 2 es 20 no claro ustedes lo están viendo ¿o no? ah del inciso 1 es igual a 1 ya a ver está bien esas dos después me interesan vamos ahorita a pedir nombres a ver estamos analizando entonces del punto B al punto C como dice acá ¿no? cuando el precio baja de 30 a 20 y así la cantidad disminuye de 600 a 400 claramente si el cálculo de esto sale igual a la unidad entonces el tramo BC también tiene elasticidad unitaria ahora ¿era esto algo obvio? no ustedes han visto y hemos hecho ver si de demanda donde la EPD cambiaba de tramo en tramo aun cuando se veía totalmente vertical siempre comprueben ¿sí? no se adelanten con una conclusión que podía ser no cierta bien entonces está claro lo tienen perfectamente establecido apellidos Aymeran ¿no? él dijo uno y también un compañero dijo uno ¿quién más será? ¿quién más será? ¿perdó? Cristian Paca ok gracias Cristian Aymer Paca ponemos unos puntitos ¿sí? por si acaso ¿no? el primer el segundo parcial que va a sumar la nota del examen más asistencia y participación ¿no? ustedes saben las notas prácticas todas se van a ir a la parte de la evaluación final ¿no? los 50 puntos ya a propósito dirección de cadera se nos ha pasado a los docentes un comunicado que nosotros debemos recordar a los estudiantes ¿ya? lo vamos a comentar después cuando terminemos de resolver este ejercicio diferente a sus pagos ¿no? bien entonces si deseamos averiguar la EPO en este punto punto C debemos averiguar el tramo CD entonces para hacer el tramo CD nuevamente deberás plantear y decir ¿sí? ¿cuánto me sale esto? ¿se analiza? uno uno muy bien gracias estás analizando tú ahora lo que pasa cuando la cantidad baja de 400 a 200 y el peso baja de 20 a 10 entonces si el resultado es de elasticidad unitaria recuerden ustedes esos problemas que veamos con la EPB si el tramo aquí te dice que la EPO es 1 hemos determinado eso ¿no? que en el tramo B y C la EPO es igual a 1 ya esto B y C es igual a 1 y tenemos el mismo resultado en el otro tramo entonces el punto medio seguramente tendrá también similar situación si la EPO en este tramo es 1 estamos diciendo y la EPO en el tramo CD también es igual a 1 la EPO en el punto C también tiene que ser ¿sí? de esa elasticidad es decir igual a 1 no tendría por qué cambiar ¿no? entonces ¿sí? sí claramente podemos decir algo es que la EPO en el punto C también tiene que ser igual a 1 no, ahí está igual a 1 ¿ya? entonces como ven esa sería la respuesta al inciso B entonces observan ustedes tenemos básicamente la misma metodología de abordaje del ejercicio ¿sí? mismas situaciones para analizar calcular y sobre todo concluir podría ser que aquí en este caso no ha variado pero recuerda los datos podrías tú tener por ejemplo que en un tramo es inelástica en el otro es elástica y ya saben al medio siempre tiene que ser unitario si cambia de inelástico o elástico ¿no? si hay cambios cuando como en este caso permanece obviamente el punto de medio también es pues ¿no? de la misma elasticidad no sé si tienen alguna consulta alguna duda ¿está bien? ¿se entendió? ¿está claro? sí ya muy bien pues vean eso sería en cuanto a la elasticidad pues el oferto ahí te vamos a buscar un problemita más para aprovechar los últimos siete minutos lo que por si acaso no resta del tema nos habla de un análisis de las elasticidades frente a los impuestos indirectos impuestos indirectos son algo así como un factor especial que puede ocasionar desplazamientos tanto en la demanda como en la oferta pero como no son básicamente ¿no? directamente factores de desplazamiento no se los consideraba así en el tema anterior sobre todo esto tiene que ver con la elasticidad y tiene también una aplicación práctica ¿no? obviamente como nosotros estamos fíjense eran cuatro diapositivas más y con eso terminaba el tema yo voy a dar por terminado este tema como tal ¿sí? y el examen del día de mañana simplemente sería hasta obviamente la E ¿ya? no voy a incluir esto ya de los impuestos indirectos pero estaríamos ya directamente como avanzado dime ¿de mañana? de jueves ¿no? sí perdón he dicho mañana ¿no? disculpa el jueves el día jueves el día jueves nuestro examen de segundo parcial ¿ya? no sé si tienen alguna duda o consulta alguien por favor no se guarde nada si no entendió algún aspectito del análisis dígamelo y se lo aclaro dice una pregunta en lo que lo marcó con Rocco ¿qué? ¿qué se necesita? ya eso hace referencia a que si el tramo BC tiene una necesidad unitaria y el tramo CD tiene una necesidad unitaria la pregunta te decía pues ¿cuál es el precio promedio? perdón ¿cuál es la EPO cuando el precio promedio es de 20 centavos? el precio es de 20 centavos en este punto C entonces si en ambos si nos tramos circundantes la elasticidad es unitaria entonces en este punto central en este punto medio en el cual te hace la pregunta también es 1 ¿sí? ¿se puede explicar una vez más por favor lo que le preguntó de lo que usted ha explicado ahorita? lo que tu compañero acaba de explicar digo de pedir cierto sí, sí por favor aquí pondremos la respuesta del inciso B bien entonces hemos calculado la pregunta hacía referencia a cuál es la elasticidad precio de la oferta en ese punto en el ZO en el que hemos marcado como punto C ¿por qué? porque en el punto C el precio es de 20 centavos por minuto entonces no podemos directamente calcular en un punto ¿no? de elasticidad precio de la oferta de acuerdo a la fórmula necesitamos dos puntos entonces si quieres saber cuánto es la EPO en un punto específico deberás saber cuánto es la EPO en un tramo anterior si tú quieres y en un tramo posterior a ese punto entonces por eso hemos calculado la EPO de BC nos sale 1 luego hemos calculado la EPO de CD nos sale 1 entonces si la EPO BC es igual a 1 y la EPO CD es igual a 1 el punto medio de estos dos tramos que es el punto C también tiene una elasticidad unitar ¿no? como dice acá por lo tanto en el punto C precio promedio de 20 dólares al minuto ¿sí? la EPO es igual a 1 sigue siendo de elasticidad unitar ¿está bien? ahora yo les decía pues imagínense que aquí tú tienes una elasticidad de 1,5 ¿ya? estoy haciendo supuesto nada más y que aquí tú es tu EPO de este punto CD sale 0,45 imagínense nomás aquí ¿qué hay? en este tramo es elástica y en este tramo es inelástico entonces sí de elástico inelástico tendría pues ¿no? que ser ¿sí? igual a 1 ¿sí? ¿por qué? porque ya saben cuando cambia la elasticidad tiene que haber un punto donde haya una referencia si estos valores mayores a 1 va a llegar en este punto a volverse 1 y luego va a seguir disminuyendo hasta volverse menor a la unidad ¿está bien? ¿sí? ¿ahora sí? sí, Liza, gracias ya, listo ¿alguien levantaba la manito por ahí? a ver no, mi duda era lo que usted acaba de explicar ya, listo perfecto bien entonces nos queda algo de 2 minutos ¿ya? sobre todo para la práctica del examen en Moodle ¿ya? yo voy a colocar hasta el día de mañana sobre todo para aprovechar la hora que tenga un funcionamiento óptimo el Moodle voy a poner mañana miércoles a las 10 de la noche voy a poner una simulación dos preguntitas así referentes a lo que vamos a dar del examen para que ustedes vayan familiarizándose con el manejo del Moodle ¿ya? entonces mañana una a las 10 ustedes entran y va a valer como una practiquita cortita va a ser ¿no? respondes y ese va a ser el estilo del examen al día siguiente ¿ya? entonces bien queda confirmado de acuerdo a lo que hemos preguntado el horario del examen el examen va a comenzar más o menos a las 10 con 40 va a estar programado para que todos entren se conecten prueben que todo esté bien y de esa forma no hayan problemas ¿sí? no hayan problemas al resto eh dime dime no sé pero no sé pero en caso de que se sature el Moodle porque cuando ustedes se entran a Moodle todos entran y uff ya no puede no carga no porque entre en nuestro grupo se satura el Moodle no son horarios picos a veces a veces te digo un horario de mediodía o de media tarde si son conflictivos ¿no? pero mira ahorita estamos cercanos a las 11 y media yo te muestro por lo que te ha mejorado y demás les decía se supone que incluso yo edito en línea algunas cositas que cambio modifico y demás ¿no? por ejemplo hoy día yo puse primero que iba a hacer un video y si se da cuenta alguien que maneja el Moodle continuamente yo lo he cambiado por la sesión Zoom ¿no? porque he dicho ah si si el examen es el jueves mejor nos contactaremos hoy he dicho ¿no? mira cuando yo utilizo el Moodle el Moodle hace cambios en tiempo real y eso significa un uso mayor de recursos en el servidor que simplemente hacer una actividad o dar un examen entonces yo cambio algo aquí le pongo cambio guardar cambios y regresar y no se hace el Moodle está cargando y obviamente lo va a hacer ¿ya? ha mejorado les digo ha mejorado bastante ahora en el caso de haber algún problema el examen obviamente se suspende y yo planifico otra fecha o quedamos otra fecha ¿no? nos conectamos al día siguiente más temprano no sé ¿no? algo así sí hemos creo igual nos falló pero ¿no? pero ahí sí el servidor sí tenía algunas fallas ¿no? era el primer parcial pero ahora la parte de sistemas ha dicho que todo está en orden ¿sí? que debería poder sin ningún problema ¿ya? entonces fíjate he hecho todo